Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Uno por cuatro, cuatro. Uno por cinco, cinco. Uno por seis, seis. Uno por siete, siete. Uno por ocho, ocho. Uno por nueve, nueve. Uno por diez, diez. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, doce. Dos por siete, catorce. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, dieciocho. Dos por diez, veinte. Tres por siete, catorce. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, quince. Tres por seis, dieciocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, treinta. Dos por cuatro, veintisiete. Tres por diez, veinticuatro. Tres por cuatro, nueve. Cuatro por uno, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Tres por tres, doce. Tres por cuatro, dieciséis. Tres por cinco, veintinindustrie. Tres por seis, veinticuatro. Tres por siete, nueve. 28 4 x 8 32 4 x 9 36 4 x 10 40 5 x 1 5 5 x 2 10 5 x 3 15 5 x 4 20 5 x 5 25 5 x 6 30 5 x 7 35 5 x 8 40 5 x 9 45 5 x 10 50 6 x 1 6 6 x 2 12 6 x 3 18 6 x 4 24 6 x 5 30 6 x 6 36 6 x 7 42 6 x 8 48 6 x 9 54 6 x 10 60 7 x 1 7 7 x 2 14 7 x 3 21 7 x 4 28 7 x 5 35 7 x 6 42 7 x 7 49 7 x 8 56 7 x 9 63 7 x 10 70 8 x 10 80 8 x 1 8 8 x 1 18 8 x 2 16 8 x 3 24 8 x 4 32 8 x 5 40 8 x 6 48 8 x 4 32 8 x 5 40 8 x 6 48 8 x 7 54 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. 9 por 10, 90. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 10 por 9, 90. 10 por 10, 100. Antes de que te vayas, queríamos decirte que, si visitas nuestro canal de YouTube, encontrarás videos muy entretenidos que te pueden interesar. En la pestaña video podrás encontrar todos y cada uno de los videos que hemos subido. También te recomendamos ir a la pestaña inicio. En esta pestaña encontrarás todos los videos ordenados por asignatura y curso. Eso es todo, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ha molado, eh? Pues suscríbete al canal.